¿Cómo están? He ganas de empezar otro juego de terror Ok, ¿cómo está el pedo? Literalmente he tocado Life is Strange ¡Otra vez! Pero, es que hoy tenía un día muy tranquilo O sea, hoy tenía un día muy tranquilo Y quería ponerme al corriente también con esto Así que La verdad pensaba algo que fuera más animado Más animado Más Más de acción Más de ponerme los nervios de punta De toda esa parte, y dije ¡Vamos a jugar Outlast! ¡Outlast! Estaba teniendo problemas con el Outlast para que me dejen jugar Así que me gusta checar en el Game Pass Que ya lo tengo comprado, vamos a sacarle provecho ¡Ey! ¡Esta pequeña pollita! ¡Que ya te conocí! ¡Ada! ¡Deck! ¡Hey! Nunca he jugado el juego eh O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de jugar el juego eh O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de jugar el juego eh Así que esto es una sorpresa Todo lo que pasa acá Es una sorpresa también para mí Así que vamos a empezar Nueva partida Vamos a hacerla en media La verdad Apenas aparezca ahí Apenas aparece Apenas aparece Apenas aparece Enlastes Magnéticos Conectar Megacondula Electronics Art presenta Una Producción de ERV Scado Megacondula la gente la gente la gente la gente la gente la gente se puede hablar ¡eh yo! ¡ah! yo! es yo quiero hablar con tu estoy desculpada estoy desculpada por todo todo quiero decir que podía parar con alguien no puedo hablar no puedo creer lo que está sucediendo ¿Puedo creer lo que está pasando? Es extraño Es una pequeña cosa ¿Cuántas veces has visto eso? No, no te preocupes, no te preocupes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete a nuestro órbita ahora! ¡También nos alcanza a esta arroqueta! ¡Ay! ¡Espaces de minería es un negocio lucrativo, Ms. Daniels! Cada uno de los 7 es un un uomo de oro de la consulencia de los datos de Prospector. Cobalt, silica, osmium... ¡Ah, ahora, ¿dónde está ella? ¡Ah, ahí está! ¡Tenemos contacto visual! ¡Esto es Ishimora! ¡Impresente! ¿Por qué está aquí? Ishimura, el mayor gran planeta de su clase, y parece que están preparados por el calcón. ¿Por qué está todo oscuro? No veo ni luces corrientes. El corporal nos prende cerca y los enhala. Y quédate claro de ese desplazamiento, estamos aquí para arreglar su船, no el otro lado. U.S.G. Ishimura, este es el equipo de emergencia de emergencia de la U.S.G. Kelye, responde a tu teléfono. Ven aquí, Ishimura. Ven aquí. Por favor, contesten. Necesitamos aumentar el señal si su poder es baja. Sí, sabemos. Increíble el señal. Más. Nunca he escuchado de una comunicación total de una de estas cosas. Pensarías que con mil personas en la mesa alguien se pegaría el teléfono. Vamos a ver como 500 personas para que conteste el teléfono. ¿Qué es eso? Es un desmadre como pensamos. ¿Qué más queda de cuantificarlo? ¿Para qué lo puede perder? Al menos 49 horas. Verga. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¡A la verga! ¿Qué mierda? Ya está en casa en casa. Te пойдan en nuestra mano. Sonido... llamanen. V dużo VRR! ¿De qué tής ellos pensabas? Cálmese al menos a la obra, cabo, formé. Tengo lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido la comprensión del piloto automático. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Fue con los dispositivos de recursos integrados con la nave, ya está. Todo el mundo con saluda de hierro. Adelante, todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Oh, qué bonito está el traje. Objetivo añadido. Sigue al equipo de seguridad. Ok. Correr. LB es acá. Ok, así veo cómo va el camino. Mesa de reunión. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No perdimos la silla del repetidor del puerto. Sin el propio repetidor. Increíble. Cómo va el mundo? Es un piloto. En primer lugar. Tiene un piloto. Es una vez más. Tiene de un piloto. Tiene de un piloto. He立即s. Tiene de un piloto. Y el piloto. Tiene un piloto. Es una vez más. Tiene un piloto. Interruptor, abrir puertas Bloqueado, desbloqueado Ok Uy, tengo créditos ¡Me da dinero! Parece que todos fueran frisados, fueran maletas Debería estar aquí, pues Bien, pues no están aquí, aquí no hay nadie No captan ninguna cosa en el misión Tranquilo, chicos ¿Eh? ¿No? Ay, gracias Si tenía pensado preparar un sándwich Gracias Es que la parte de energía, es decir, todos cooperamos Ah, en espera Localizador RS Pantalla del mapa Ok, a ver Oh, mierda Esto no tiene buena pinta El sistema de monorailes se ha activado Es difícil moverse Parece que hay aire a fluir de nuevo ¿Qué? ¿Qué? Cuarentena automática Cuarentena automática ¿Qué fue eso? ¿Has escuchado eso? No estoy segura ¿Qué es lo que? Ok Finalmente aquí no se ha terminado, me siento que no como lo sospecho Él es algo increíble ¿Qué? ¡Qué carajo! ¡Oh! Corre, corre, corre ¡Por si! Unompatito ¡Get the hell out of there! Ok! ¡Gracias! Igual creo que puedes bajarle la calidad del stream, o sea, debería, o sea, el juego debería con menos calidad, pero creo que se le puede bajar la calidad del stream para que no... Para que no se cargue tanto. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Muérete! 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 No se me quede en la zapata. ¡Sí! ¡Muérete! 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 ¡Tenemos que asegurarnos! ¡Muérete! 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 ¡Perfecto! ¿Qué juego más lo había jugado? Nunca... nunca lo he jugado. Si, sinceramente nunca lo había jugado. 3 balas... Barra de Salud, botón de Salud. ¡Qué perezo en escucharme! Utilizar respiradores para moverse por el nave. Mantenemos alejados de ellos. ¡Regresad! ¡Regresad! ¡Ah, no! ¡Se cruzó de terror! ¡Isaac! De hecho, yo quería... ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Dime! ¡No has conseguido! ¡No has conseguido algún más de estas cosas de camino! ¿Estás bien? ¿Qué de la mierda son esas cosas? ¿Está la tripulación? ¡Pero habrá otro de la perda de forma en el truñito! Y ahora el monoriel estupeado, bloqueando el túnel. ¡Dime! ¡Todo está aquí por otro lado de la cuarentena! ¡No podemos llegar hasta aquí! ¡Nosotros no podemos! ¡No te sigue a Isaac! Si llego al puente, tendré acceso a los archivos de personal. Arregla el monoriel y te ayudaré a encontrar a Nicole. No, yo tampoco. La verdad, nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. No, yo tampoco. La verdad, nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Ok, vamos a guardar la partida. Ok, vamos a guardar la partida. Llamar a el monoriel. Sigue dañado. Repel lo intento otra vez. O sea, yo los veo acá. O sea, yo los veo acá. Ok. Bien. Ok, tengo dos más cargas. Perfecto. ¡A puta! ¡A puta solipio! ¡A puta solipio! ¡Ah! Ok, me bajó. ¡Ah! ¿Ya? ¡Sí! Esto es Benson, de la ingeniería de trama. Creo que lo hemos descubierto. ¡Biense a generar Morriel! ¡Hemos estado con su puta! ¡El Speed la mata a uno! ¡Ahora no vas a dispararle! ¡Tenienes que cortar las habilidades! ¡Cosguirte algún objeto cortante como esto! ¡Cóntelo por aquí! ¡Ajuntadlos! ¿Eh? Es mejor cuando aterramos. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es tu misión ahí? Pues de momento tengo que reparar un Monorriel. ¡Troles! Ahí está. Inventario. 23 cargas de energía. Cortador de plasma. Y ya no tengo barras de seguridad. Ok. Allá me acordé del final. Me callo. Sí, pero estamos empezando. O sea, todavía falta un chico para que llegara al final. Cosa que llegue, cosa que desmembraré. La única cosa que sé del juego es que hay un rival que tengo que desmembrar también. Así que... Isaac. Cuidado. No sirve de nada. 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 Eso debería hacer el trabajo. Ok. Corta enemigos en los enemigos para frenarlos. Ok. ¿Pero qué tengo para cortarlos? No sirve de nada. No sirve. Tate, no sirve. Ahora, tiempo de desear de los objetos. Modo de establecer, modo de establecer, desear de los objetos y enemigos muy rápido. ¡Suscríbete! 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 Un, dos, tres Ok, no puedo pasar, ya entendí ¡Gracias! 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 ¡Ni ya entiende! Ok ¿Se acuerda cuando usábamos memory cards? ¡En la madre! ¡En la madre! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué verga fue eso! ¡Gracias! ¡En la madre, en 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 la madre! Tu módulo de espacio debería ayudarte con ese mecanismo armado. Para enfrentar objetos. ¡Gracias! Esa misma estrategia de siempre. Disparar las piernas y después desmembrar. Escuché otros pasos. No entiendo. No entiendo. Ah, ya entendí. Creo que ya entendí. Creo que ya entendí. Hemos traído a la zona de reparación por el carreglo automático. El módulo de estabilizador está allá, así no se puede charlar a las vías con la persona todo el sistema. O sea, la que no sirve es la otra. O sea, la que no sirve es la otra. Ah, ok, ya entendí. Espere unos segundos. ¿Su situación? Isaac, lo has conseguido. Vamos a rir con lo que pasó el sistema. Cuando traes el computador, podrás llamar el tramo de la zona de control. Sí. Más rápido, mejor. No puedo escuchar algo caer alrededor de ahí. ¿Cuántas veces? No hay algo extraño. No hay algo extraño. Así es. Vicente. Soy prestado. Pues vamos de regreso. Sería cool que me dejara matarla ahí por darme cuenta Pero Ok Nunca estén más de estar guardando Mi ya entiende Oh Listo Convoqué con que le destruya Dos Con eso ya El desmembrador criminal Puedes llamarme El picador criminal El picador Isaac He patched into the deck security system It took some work but I've got the door to the main If they unlocked The data board should be somewhere inside El paralelato debería estar por ahí Volví a ver un anuncio Esa es algo que voy a programar ya hoy Como que esta de las cosas que voy a ponerme a hacer Isaac Tienes que encontrar el parámetro de la entrada Encontré ponerle esta en la entrada Ya sé Ya voy Ya voy ¿Es de esa? ¿Qué debería tener la puerta? ¿Es de esa? ¿Es de esa cosa? ¿Es de esa? ¿Es de esa? ¿Es de esa? ¿Es de esa? A ver ¿Es de esa? ¡Eres de esa? ¿Es de esa? ¿A ver ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Es la madre, es la madre, es la madre, es la madre, es la madre! ¡No! ¡No! ¡Oh! Como que me quise tomar el tiempo con uno y fue como que valí verga. ¡A la puta! ¿Por qué? ¡No, joder! ¡A la puta! ¡A la puta! ¿Y si me dejas escapar hijo de mi puta madre? ¡A la puta! Mira, al menos este juego me deja empezar desde la parte de esta. ¡A la puta! 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 Ok, ahí sí me espanté. Ahí no me admitieron que sí me espanté. ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pain! ¿Tiene alguno por acá? 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 ¿Este juego te obliga a enfrentar tus miedos? ¿Qué? ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Por cualquier cosa! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, estoy, tengo bastantes. Y es que me estoy matando de dos disparos, sinceramente. No, 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 no. No, no, no. Bien. Nunca se ve más. Ok, debí haber visto que era Ah, tengo otro botiquín, perfecto Había un lugar que no podía entrar Ah, tengo otro botiquín Elevador de carga Ya vi que es para allá, entonces este es el camino secundario ¿Qué me encontraré por ir por el camino secundario? No te me das con el picador criminal Ah, no te me das con el picador Ah, no te me das con el picador Ah, no te me das con el picador Ya ¿Qué forma tan pendeja de perder vida? Dos veces Ok, ok, te voy a hacer casa Y mire como él a trabajar Qué lindo sería parecerme a mí Como mi papá Como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá 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 ¡Suscríbete! ¡Por acá, por acá, por acá tengo que ir! ¡Suscríbete! 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 Parece que es largo el circuito ¡Hay resistencia! ¡Ah! ¡No tengo nodos! ¡No tengo todavía! ¡Ah! ¡Estos nodos! ¡Ah! 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 Tras el nodo estamos yendo, se puede exceder, ¿Por qué? Porque siento que eventualmente va a servir más en el aire, hace más daño. Todo yo, todo lo tengo que hacerlo yo, desmembrar a estos pozos, conseguir las armas. Ay, qué bonita, se aplastan las cosas. O sea, me gusta que por ejemplo cuando se para el tiempo, si tú les disparas ves cómo la animación cambia a la animación de Kaira, a cómo se van cayendo lentamente. Ay, qué bonito es lo bonito, ¿no? No. 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 Ahora conecta todo. ¿Está bien ahora el líder de la vera en serio? Por favor, eso no, pero aquí vamos a estar en la venta abierta de vuelo. Cuarentena, denotada. Ya estamos a bordo y dirección al puente, buen trabajo. Claro, salió a toda la puerta. Mira la sala de vuelo, se le ha ido. Ahora sí. Voy a preparar el Kelion y preparar. Si vivimos así, estás de tu riqueza, Hammond. Esto es suicidio, vamos a morir aquí. Vamos a morir aquí. Tengo una misión para completar, y eso es exactamente lo que voy a hacer, con o sin ella. Oh, sin usted, me explico. Just get us out of here alive. Puta. ¿Qué pasa conmigo? No sé. No sé. No sé. No sé. Ahí está. Ah, caray. ¡Suscríbete! Corta sus extremidades Me está mareando mucho esto del bombardeo Vamos de regreso para allá Estaría más tarde que pensar A la sala Recoge todas las herramientas y antorcha A la sala de vuelo Bloqueada Hola Ya para no gastar más de esas Primero que digo, primero cosa que hago Pendeja tu cabeza Ahí está Ya llegamos a dar cuenta Es una pesadilla No hay supervivientes Vamos a buscar al lado del centro Te mando, deseanos suerte Vamos a guardar Ya está bloqueado Siendo hasta la principal Debería haber un destabilizador aquí Es la... Creo que es... O sea, sí está muy rota la mecánica Pero es la mecánica más divertida de todo el juego Me recuerdo mucho a la de Fallout Me cagan las maletas Ahí vamos, vamos otra cosa que no sea armas Uy, eso no me tiró Uy, volví, se me olvidó el internet No te preocupes, mi vida Uff Oh, fuck A la pelga Te amo, yo te amo más ¿Qué ha pasado con el transbordador? ¡No, Dios mío! ¡Esto cambia todo! Déjame pensar ¿Dónde está el capitán? ¿Laboratorio? ¡Puede! ¿Qué? ¿No? No puedo acceder esa información. ¡Cállame el capitán y encontraras un Rick! ¡Con su autorización, puedo romper su computadora! ¡Puede! ¿Isaac, un fin de tramo para tu lugar. ¡Azá, a la médica y encontrar ese ríg como rápido que puedas! ¡Esta es? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Verga! Es un tío que no vamos a matar de madre, ¿verdad? No... Ok... ¡Vamos! 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 Vamos a regresar y juntar... De lo que ya juntamos... ¡Vamos! Vamos a hablar... Kentucky, kym, aquí. Sebas Perez, bienvenidos... Sebas Perez, bienvenido... Welcome... Welcome here... We're playing Dead Space, estamos hablando a Dead Space... O sea, yo estoy aquí No sé si estoy yendo al lugar correcto Pero estoy buscando el módulo este Para recuperar la El poder este chido Y recuperar el tiempo Ya después daré la vuelta completa Pero vale la pena Solamente para conseguir esto Se me acaba de ocurrir un muchiste muy bueno Pero la hora de recuperar la propiedad Es que lo creo que me toque Ok, bueno, y... También hay bilingües aquí ¿Y qué es lo que se trata? Creo que es como... Estás en un... Estás en un... En un espacio Bueno, no sé exactamente Es como... Estás como un equipo de reparación ... y... 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 supported a gente ... en un gente ... en un espacio ... para entrar y sabes que las personas aquí se transformaron en algo como monstruos creo que es como un virus porque los monstruos son como un tipo como un virus así que estamos aquí para destruir ellos y intentar encontrar lo que sucedió en el mundo sorry ma'am, no sé si mi inglés es muy bien creo que es raro en los bordes, pero creo que es bueno explicado lo siento si mi inglés no es el mejor yo creo que esta todavía le falta pulirse pero pero así lo que este joven ay te amo mucho Andy Goma es mi partner es mi... como mi esposa pero mi... no sé, es engaigado no, fiancé, fiancé aquí prometida que va por acá lo que pasa no, eso me parece que no, eso no, eso no lo que pasa El problema no está entendido. Ok, vamos a entrar acá. Acceso al almacén. Cambiar menos. Ok. Cajó lineal. Trifla saca una guitarra con elevado y dice disparo. Armada de dorada de rayo ancho. Continua este punto. Traje nivel 2. Creo que tengo la carga completa. Me asustará. Creo que en este momento no creo que estoy asustado. Vamos a acabar con estos hijos de puta. Ok, tener otra arma. O sea, vida casi no me está bajando. Me gusta la idea de tener un cañón lineal. Me gusta la idea de tener otra arma. Sí. Todavía no voy a ocupar aire. Ok. Ok. Ah, o sea, todas las armas funcionan con la misma que tiene plasma. Entiendo, entiendo, entiendo. Conozco a Sebas Pérez. Ya se ha pasado en algunos streams. Ya he estado por aquí, pero... Creo que no te había tocado. Pero no tengo... No tengo nodos, ¿verdad? No. Es otra vez de SYNCTEX. Sí. Es como... Es como... Es como el rush de adrenalina. Ok. Es más como el rush de adrenalina. Ok. Ingreso cadáver. Capítulo 1. Recién llegado. Completado. ¡Bien! So we under chapter 1. Terminamos el capítulo 1. Vamos a guardar. Pues me siento muy tranquilo todavía. Y ahora qué. Vamos en otra parte de la nave. ¿Cuántos capítulos tendrá esta cosa? Entonces... ¿Quién sabe cuántos capítulos tiene estas cosas? Hay algo que ser un amigo. Sabía que te iba a venir. Justo como te dije. He... he salvado esto. Gracias. Gracias. No. No. No, no. No, no. No, 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 no. No. Será recordada En pedazo ¡Yo también! ¡Demasiado! ¿Cómo como el moro cilíntico? ¡F para la mujer! ¡Oh! ¿Ahora quién tiene el poder? Me pregunto si... Este es el baile del tocino Bacon dance Este es el baile del tocino Te va a manchar Espera, espera, espera ¿Me está diciendo que puedo hacer esto con cualquier cosa? ¿Por qué arma más buena? ¡Qué divertida arma! ¿Lanza y qué? ¡Calla! ¡Vaya! Tiene la tonalidad de una distancia, ¿eh? Tengo poleles Ahí está, se saca aquí, lo ha atacado, ¿quién trae desaparecido? Aquí, no puedo creer que se había, que le haya aparecido ¡De verdad, me parece que los airos de Raid de la Mantana traemos a Nicole! ¡Muy con el aire! ¡Puedo participar de la avenida Préstica! ¡Debería estar bajado! ¡Foder, no hay comunicación con esas interferencias! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Mira como se la mete Ah no, neta Alquilar creo que me voy a quedar con la de Carga Esa está chida, esa está muy chida Esa está chida, esa está muy chida ¡SOMO ORDUM! Espera, eso quiere decir que... No, no puedo Te vas a ir cebando con los monstruos O sea, lo peor es que ni siquiera estoy yendo por el camino correcto O sea Ok Todavía no me siento listo para eso Ok, si puedo pasar ¿Solo personal o de cero? Saber del aire, utiliza botes de recarga ¿Quién? 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 As you know, Yishimura is able to set his gravity local. Your gravity will kick in when you enter a zero-G area. What is my critic at Fihara's center of my center? Pedro, 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 a chingar a tu madre. Yishimura is able to set his gravity local. Ahora esto va a... Es que va hasta allá, pero... Y creo que esto lo tengo que hacer más adelante porque... Yishimura... Yishimura... Exiting zero gravity. Ok... Yishimura... Tengo suficientes tubos. Tengo un tubo de aire por acá y... Me aumente la cantidad de aire que puedo hacer, así que... Yishimura... Ok, de momento este juego me está encantando. O sea, tiene mecánicas muy interesantes. ¿Cuántos de estos tengo? Porque por acá había un almacén. Porque por acá había un almacén. Uy, me acabas de revisar el saguardo, papá. Creo que es un muy buen lugar para dejarlo. Yishimura... 1300... Todavía faltan bastantes. Yishimura... Ya estoy seguro que lo próximo en lo que voy a invertir va a ser en... Este... En el traje nivel 2 o en el lanzallamas. Así que vamos a guardar, chicos. Y lo vamos a dejar por acá. Sí me dan ganas de seguir, pero... Ya es algo tarde. Y... Siento que el hecho de haber recorrido más o menos una parte que ni siquiera tenía que recorrer todavía. Y haber regresado ahorita a la parte principal, como que es un buen momento. Chicos... Creo que esta va a ser una interesante serie. Muy divertida. Muy... Muy didáctica. Así que... Gracias por acompañarme. Los amo un chingo. Bye. No... Soy un chingo. No... 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 Gracias.